Congreso Internacional en Derecho Tributario, Derecho y Obligaciones de los Contribuyentes y Facultad de la Administración Tributaria, Vía Administrativa y Vía Federal. El micrófono a Rodolfo de León, él es uno de los organizadores del Congreso, así que le vamos a dar ahí el espacio. Muy bien, muy buenos días para todos los medios de comunicación que ya hicieron mención por ahí, muchas gracias por tomar el tiempo de poder venir a sacar esta nota, altamente agradecidos con ustedes de parte de AIDED. Entonces, como bien se mencionaba por ahí, la iniciativa de esta conferencia de prensa es para dar a conocer el V Congreso Internacional en Derecho Tributario, a realizarse nuevamente acá en Xela, ya llevamos cinco años realizándolo. El nombre del Congreso es Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes y las Facultades de la Administración Tributaria, ¿verdad? Vía Administrativa y Vía Penal. Estas fechas, las fechas para el Congreso están para el día jueves 16 y viernes 17 de febrero, prácticamente estamos hablando ya de la próxima semana, ¿verdad? Que se va a estar realizando el Congreso. El lugar va a ser acá en Colina Country Club, ¿verdad? Esta va a ser la sede donde se va a estar llevando a cabo el Congreso estos dos días y, como siempre, nos hemos caracterizado, ¿verdad? Con tener ponentes internacionales y nacionales, ¿verdad? Tenemos ponentes acá de Guatemala y en esta oportunidad nos van a visitar ponentes de México y de Colombia, ¿verdad? En otros años nos han acompañado también de Chile, nos han acompañado de Perú, ¿verdad? De varios países, de Bolivia también, de Argentina y en esta ocasión pues vienen de México y de Colombia. Y pues claro están los ponentes nacionales, ¿verdad? Que son ponentes también bastante reconocidos en el medio tributario. Entonces es la invitación, ¿verdad? Para la próxima semana, jueves 16 y viernes 17 de febrero para este Congreso. Entonces es básicamente la información ahí en concreto del Congreso. Buenas tardes para todos. Un placer saludarlos y nuevamente el agradecimiento por haber atendido la invitación a dar a conocer la información de este Congreso. Para Academia Internacional de Derecho Tributario, con sus siglas AIDET, pues es un privilegio el poder ser organizadores por quinto año consecutivo de este evento. Un evento que decidimos organizarlo acá en Quetzaltenango principalmente por dar a conocer nuestra ciudad, la cultura y de hecho pues ha sido bastante aceptado el Congreso cuando se menciona de que va a ser organizado en Quetzaltenango. Muchos de los colegas han respondido de una manera positiva porque les atrae Xela, ¿verdad? Y eso es muy importante para cada uno de nosotros, dar a conocer la cultura de nuestra tierra. De hecho, los que pues tenemos el privilegio de tener muchísimos años acá en Quetzaltenango nos consideramos ya más superchivos. Y creo que ha sido principalmente por lo acogedor de Xela. El Congreso, como ya bien lo mencionaba el iniciador Rodolfo, se ha llevado a cabo durante cinco años consecutivos. Iniciamos en el año 2019, 19-20 de manera presencial. Sufrimos también el impacto de la pandemia y afortunadamente pues pudimos desarrollar el Congreso en el año 2021 de manera virtual. en el año 2022, el año pasado que ya había apertura nuevamente o se iniciaba con la apertura, se desarrolló en modalidad híbrida, virtual y presencial. Y este año, gracias a Dios, pues se abre nuevamente la oportunidad para desarrollar el Congreso de manera presencial. Parte importante de ello, como mencionaba, es dar a conocer la cultura de Quetzaltenango. La municipalidad de Xela también ha aportado su grano de arena concediendo la marimba, la marimba municipal y ha amenizado durante estos años y es algo también que llama la atención. Es un atractivo principalmente para las personas que nos visitan del extranjero. Como bien lo mencionaba ya Rodolfo, contaremos este año con la participación de tres ponentes internacionales. El doctor Sergio Aguilar, él es mexicano. El doctor Agustín Celorio, él es también mexicano. Y el maestro Pedro Arrieta, él nos visita de Colombia. Todos especialistas en materia tributaria. El tema en general, pues, es derechos y obligaciones de los contribuyentes y facultades de la administración tributaria en la vía administrativa y en la vía penal. El enfoque es eminentemente tributario. Se desarrollarán cinco, ocho ponencias, ocho ponencias y dos foros. Cada una de las ponencias, pues, lleva implícito el tema tributario, temas muy interesantes, no sólo para los profesionales como tal, sino también para toda persona que se interese en conocer cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones al ser un contribuyente, un contribuyente de impuestos en nuestro país. Dentro de los temas a desarrollar, se encuentran algunos análisis de los criterios administrativos de la superintendencia de administración tributaria relacionados con los derechos del contribuyente, cuáles son las tendencias de fiscalización en México. Es importante conocer esto y cuáles son las estrategias de protección patrimonial. Dentro de algunos temas, la falta de motivación de las resoluciones administrativas, que son objeto de revisión por el Tribunal del Contencioso Administrativo. Es decir, el Congreso lleva la orientación para que pueda ser atendido por toda persona, que pueda ser comprendido por toda persona, tanto contribuyente como aquellos que se especializan en esta materia. Se desarrollarán dos foros. El procedimiento administrativo tributario y los derechos del contribuyente. Y pues lleva la intención de dar a conocer particularmente cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los contribuyentes como tal. Tenemos participantes de varias partes de la República de Guatemala. Vienen profesionales de El Progreso, la Ciudad Capital, Quiché, Huehuetenán, Arretaluleu, Xuchitepeque, San Marcos y participantes de nuestra bella tierra quetzalpeca. Entonces, es un Congreso muy interesante y pues estamos ahí realizando la cordial invitación para que todos aquellos que quieran participar los días jueves 16 y viernes 17 de febrero, ya la próxima semana, pues lo puedan realizar. Se desarrollará aquí en Colina Country Club, que ha sido básicamente la sede del desarrollo del Congreso durante estos cinco años consecutivos. Pues básicamente es la información general del Congreso. El evento va dirigido para todo contribuyente, todo contribuyente, empresarios, contribuyentes de impuestos en general, todos aquellos que han alcanzado ya la mayoría de edad y que en automático pues son ciudadanos guatemaltecos y ya con el deber de poder contribuir para ellos, para todo tipo de personas, estudiantes, estudiantes, aquellos que se interesen y se apasionen en la materia tributaria, son bienvenidos y para los profesionales, los expertos que también se dedican a la materia tributaria. Sí tiene un costo, el costo es de mil quetzales por los dos días de participación, se comparte material para que se pueda ahondar un poquito en el tema, un libro digital que apoya cada una de las ponencias y desarrolla un poquito más a fondo cada uno de los temas que van a ser compartidos. También se ha logrado gestionar para que el Congreso también sume en créditos universitarios para el pacto con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias. Les hacemos la primera invitación a todos a que puedan participar en este congreso que se llevará a cabo en fechas 16 y 17 de febrero. Ya se acercan con próximas, entonces para todos ustedes presentan ahí la invitación para que ustedes se puedan abogar, si ustedes también pueden hacer más información, lo pueden hacer a través de nuestros contactos de registro 7790-2828 o vía WhatsApp que sería 3340-3069. Les agradecemos nuevamente a los medios de comunicación por la cobertura y pues quedamos ahí a los otros. Muchísimas gracias. La información de manera directa está al 7790-2828, que es el teléfono que se ha puesto a disposición de parte de la Academia Internacional de Derecho Tributario, también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, Buró de Auditores de León de León y Asociados, así nos pueden encontrar, Asesor Tributario Local, son de las páginas a través de las cuales ponemos a disposición la información con relación a este congreso. La importancia de estos congresos y por qué nosotros los queremos dar a conocer es porque van enfocados y relacionados a todo contribuyente que tenga una relación directa ya con la administración tributaria, alguien que ya tenga esas responsabilidades del tributo, esas responsabilidades que la administración tributaria ya nos exige a nosotros como contribuyentes, que al final de cuentas somos todos los ciudadanos. Entonces, la invitación a participar es para que vengan a conocer experiencias, que es lo que más se narra en estos congresos que se han vivido con la administración tributaria. Es como nosotros como contribuyentes debemos de actuar ante tales acciones y cuál es la forma correcta de hacerlo, para no caer a los casos que se van a mencionar ahí de caer a multas o incluso hasta acciones penales, hasta la cárcel. Entonces, la invitación es para todo público y también para profesionales, oficinas, afines, abogados, auditores que también se interesan y que trabajan mucho en esta rama del derecho tributario. También va para ellos para que puedan participar. Y también está la página web de leonassociados.com.gt. Ahí ellos pueden encontrar toda la información del congreso, toda la información a detalle y los contactos también para que nos puedan encontrar por ahí.